Un día como hoy, pero del 2009, México es sentenciado, es declarado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Estas jóvenes, estas incluso niñas, pequeñas, adolescentes que fueron víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. ¿Y por qué el Estado mexicano es responsable? Porque como Estado tienes la obligación de prevenir que estos ilícitos, que estas violaciones a derechos humanos sean cometidas en primer lugar. El Estado mexicano era responsable de que esto en primer lugar no ocurriera, pero a sabiendas del modus operandi que se estaba llevando a cabo en esta comunidad, en estas zonas, no hizo nada, no investigó. Y cuando los familiares de las víctimas vinieron a reportar sus desapariciones, que creen, tampoco investigó, solo levantó unas fichas de desaparición. Y después entonces permitió que los cuerpos de estas mujeres, de estas jovencitas, de estas niñas, fueran encontrados sin vida. ¿Y qué creen? Otra vez no investigó, dejando en impunidad total los hechos, negando el absoluto derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición. Pero sabemos que México, a pesar de esta sentencia, no ha cambiado mucho. Y sabemos que México, sabemos que nuestro país, además, como en este caso, ha conocido de muchísimos ilícitos y ha decidido no investigar y dejar en impunidad los hechos.